¿Qué pasa si las obras están paralizadas? ¿Qué pasa si las obras están paralizadas? Porque según la ley dice que el gobierno regional debe poner al supervisor. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estamos llamando a esos contratistas para poder solucionar el tema, para conciliar, para que no se robe la plata del pueblo. Y hay contratistas que no vienen, porque esos dos millones tienen que devolver, o en caso cuando que haga la obra. Y usted sabe que en este tema público todo tiene un procedimiento que conseguir, porque si no se cumple el procedimiento estamos mal.